Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge. Naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge. Más que un hotel, un paraíso en la Amazonía Boliviana. Así arrancamos hoy viernes 7 de diciembre. Doble Vía a Cotoca se inaugura oficialmente con la romería de la Virgencita de Cotoca. Cuatro años de espera, las más de 500.000 familias asentadas en los 19 kilómetros que cubre la carretera Santa Cruz-Cotoca, desde el cuarto anillo de Santa Cruz hasta el santuario, ven concluida la obra que demandó una inversión de 250 millones de bolivianos, financiados por la Corporación Andina de Fomento a través del gobierno central. Pero hoy viernes, desde las 10 de la mañana, está previsto el acto inaugural que asistirá el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, además de las autoridades municipales y de la gobernación. Se construyeron cuatro carriles, dos por vía, una nueva estación de peaje, un viaducto que evita obstruir el paso del ferrocarril, señalética en todo el tramo, iluminación en 17 de los 19 kilómetros, 3 kilómetros de drenaje abierto y además se pavimentó la circunvalación. El costo de la obra fue de 250 millones de bolivianos, financiados para Bolivia por la Corporación Andina de Fomento. La construcción fue planeada en cinco fases, de las cuales cuatro ya fueron ejecutadas y la última se trata de la construcción de una ciclovía. Una noticia importante para los bolivianos que viven en el extranjero, sobre todo los bolivianos que viven en España. Línea Aérea BOA vendió más de 3.000 boletos para la nueva ruta hacia España. Inicia sus vuelos desde este viernes, BOA ya vendió hasta la fecha más de 3.000 boletos para los vuelos en la ruta Viru Viru Santa Cruz-Barajas-Madrid. La compañía estatal que hoy inicia sus operaciones en este itinerario, comercializó todos los boletos que tenían ofertados para los primeros vuelos de ida y vuelta. El gerente general de la boliviana de aviación, Ronald Caso, dijo ayer que el precio más económico de un boleto ida y vuelta en Santa Cruz y Madrid tiene un costo de 1.200 dólares, mientras que un pasaje desde Barajas hasta Viru Viru, también de ida y vuelta, cuesta 1.700 dólares con los impuestos que se aplican en el país ibérico. Para realizar las operaciones en la ruta Viru Viru-Barajas, la compañía alquiló un avión Airbus 330-200 con capacidad para 292 pasajeros. En la primera semana la aerolínea realizará tres frecuencias de vuelo, mientras que para la segunda semana serán cuatro. Vale decir que las salidas desde Bolivia serán los lunes, martes, jueves y sábado, y las llegadas procedentes de España serán los martes, miércoles, viernes y domingo. Se viene la fiesta de fin de año y ya se está abarajando la opción de poder ampliar los feriados. Ministro de Trabajo confirma el interés de ampliar feriados de fin de año. El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, confirmó ayer que se estudia la posibilidad de ampliar los feriados de fin de año para fomentar el turismo interno de Bolivia. Los empresarios paseños rechazan la iniciativa y la central obrera boliviana dijo que es buena y mala. La autoridad reconoció que su despacho estudia la posibilidad de ampliar los feriados a través de una resolución después de haber recibido la propuesta del Ministerio de Culturas. Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de la Paz, Luis Urquizo, manifestó su desacuerdo con la creación de dos feriados de fin de año. No estamos de acuerdo porque lo que más necesita Bolivia es trabajar para salir de su atraso. Para que salga de la extrema pobreza se necesita redoblar esfuerzos, tanto para fortalecer su aparato productivo como para contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo, sostuvo Urquizo. Con más noticias nos vamos a hablarles sobre la justicia boliviana. La investigación de la red de corrupción gubernamental se estanca e ignora a cabecillas. Dos semanas después del escándalo, la investigación sobre los nexos de la presunta red de extorsión y chantaje parece centrada en las conexiones de los abogados de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Transparencia que tenían con jueces y fiscales, pero se ha estancado en avanzar hacia los supuestos cabecillas. Por eso el magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, pidió ayer la intervención de organismos internacionales. ¿Cómo entre ellos se van a investigar? La mayor parte de los fiscales tienen relación con el gobierno, los jueces también. Tiene que haber una instancia supra o internacional que investigue y nos diga estos son los responsables y asumamos eso. Caso contrario, los resultados que van a emanar de la investigación serán parcializados, dijo Gualberto Cusi. La declaración surge luego de que el Movimiento Sin Miedo anunciara la interpelación a los ministros Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y Nardi Sucso para que respondan. 100 preguntas sobre cómo dejaron operar a esa red por 5 años, según dijo la diputada de ese partido, Marcela Rebollo. Alberto Morales, defensor del prefecto Leopoldo Fernández, dijo que en realidad las cabezas están en el Palacio de Gobierno porque ellos mandaban a los abogados a presionar a jueces y fiscales para encarcelar a sus enemigos políticos. Con más noticias nos vamos con temas económicos. Empresarios piden al gobierno condiciones de exportación, es decir, plena exportación. Para los países latinoamericanos, el crecimiento económico ha sido de bonanza frente a la crisis y la recesión económica que vive Europa y Estados Unidos el 2012. Pero en el caso boliviano, los empresarios exigen del gobierno mayor agresividad en el apoyo al sector productivo y las exportaciones, pese a que el año se cierra favorablemente con buenos ingresos para el sector. Para Gabriel Dabdub, presidente de los empresarios de Santa Cruz, este año ha sido un año positivo en las exportaciones. En general se va a exportar con un incremento mayor en azúcar, soya, sorgo y otros productos que podrían estar mejor los empresarios si se haya liberado las exportaciones a plenitud. Ha sido positivo, lo importante es que se dé un poco de fluidez en el tema de conseguir mercados y fortalecer las exportaciones, concluyó diciendo Dabdub. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 8.89, el yen se cotiza en 0.083. ¡Viva el mundo del deporte en Bolivia News! Así arrancamos con deportes. Strongistas voltearán taquilla en Potosí en el Víctor Agustín Ugarte para partidos frente a Real Potosí. Un total de 3.000 entradas para curva compreadas a 13 bolivianos. Adquirió Kurt Range, presidente de The Strongers, y las entregó a los hinchas a 5 bolivianos. La idea es tener un marco humano atigrado numeroso y así tener un apoyo contundente de la hinchada y asegurar el título liguero. Como noticias del deporte, el domingo habrá doble fecha liguera en La Paz. A pedido de los directivos de La Paz Fútbol Club, el domingo en el estadio Hernando Siles, en la penúltima jornada liguera, los azulgranas medirán fuerzas con petrolero desde las 13 horas con 45 minutos, mientras que a las 16 horas los equipos de Bolívar y Nacional Potosí se enfrentarán con la finalidad de seguir sumando puntos. Para el técnico del equipo paseño Félix Verdeja, el horario y el día no son preponderantes a la hora del compromiso, pero sirve para seguir salvando el difícil momento que atraviesa el plantel que está casi desilusionado debido a la incómoda posición que se encuentra en la zona de peligro o descenso. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviaros sus comentarios a Facebook, Twitter y Youtube que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto.